La Escuela Taller Tumaco en convenio con Mirobal SAS, la empresa encargada de la construcción de la Universidad Nacional en Tumaco, tenemos ofertados seis cursos cortos relacionados con la construcción. Estos cursos son instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, mampostería, enchapes, pinturas y pisos. Estos cursos cortos tienen una duración máxima de 24 horas cada uno, hay unos de 12 horas, otros de 20 horas, es decir, duran entre una semana y tres días. Estos cursos serán dictados en las instalaciones de la Escuela Taller Tumaco en horas de la tarde, entre las dos de la tarde y las seis de la tarde, que comienza a partir del 18 de febrero y va más o menos hasta el primero o dos de abril del año 2019, los cuales contarán además con unos beneficios para quienes decidan participar. Se va a garantizar un tema logístico de transporte, además de un tema de refrigerios para los aprendices. Los requisitos para participar de estos cursos son mínimos, fotocopia del documento de identidad y fotocopia del carnet de salud o pantallazo del COSIGA o del SISBEM. El cupo es limitado y las inscripciones están abiertas desde ya en las instalaciones administrativas de la Escuela Taller Tumaco, que está ubicada en el barrio La Florida vía el aeropuerto diagonal a la rada. Estos cursos ofertados son totalmente gratuitos y no requieren de ningún tipo de intermediarios para acceder a ellos. Nos pueden contactar a través de las redes sociales de la Escuela Taller Tumaco en Facebook, en Twitter, en Instagram o pueden comunicarse a nuestras líneas telefónicas 311-606-3775 o al teléfono 316-833-7446. En ese teléfono nos pueden contactar para despejar cualquier duda o inquietud. Estaremos muy atentos y esperamos que la población pueda beneficiarse de esta oferta. ¡Suscríbete al canal!